No te traigues todo aquello que te enseñas Debes masticar y cuestionarte siempre y así Tú verás, verás que No todo tiene que ser de una manera A veces precisas volver al principio otra vez Y revisar tu humildad Abrirnos y ver la realidad Ser niños y percibir Oídos también desarrollar Mirar de todo lugar Ni la religión ni la ciencia te alcanzan Para ver la realidad que no te muestras por qué Entender lo sabrás Abrirnos y ver la realidad Ser niños y percibir Oídos también desarrollar Mirar de todo lugar Abrirnos y ver la realidad Mirar de todo lugar Oídos también desarrollar Ser niños y percibir Oídos también desarrollar Oídos también desarrollar La, 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 la Gracias por ver el video Gracias por ver el video